Evangelio del Día, junto al Padre Carlos Javier Mena La Iglesia nos propone el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque no es el tema principal del Evangelio, quizás una primera actitud que nos presenta la lectura me parece que es interesante tenerla en cuenta. Porque comienza el Evangelio, ¿no? Y entonces, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Y entonces le van a hacer una pregunta. Era un poco, por decirlo de algún modo, como una especie de tira y jala, ¿no? Entre los unos y los otros. Y de hecho, eran dos grupos doctrinalmente bastante opuestos en distintos criterios, casi en todos. De hecho, el único modo, el único momento en el cual logran ponerse de acuerdo en algo es prácticamente para la crucifixión del Señor. Pero de ahí son dos grupos, tanto cultural, política y religiosamente, con muchas situaciones contrarias y opuestas, ¿no? Y entonces, es interesante esto porque comienza y decía que se acercan los fariseos sabiendo que Jesús había dejado callados a los saduceos. Un poco esta especie como de competencia, ¿no? Es algo que nos ayuda a comprender de que, a veces, en nuestra realidad del corazón humano, nosotros nos peleamos y nos peleamos por gusto por el quién tiene la razón. Cuando en el fondo, acercarse al Señor no es tratar de buscar quién tiene la razón, ¿no? Sino verdaderamente buscar a quién tiene la verdad. Yendo un poquito más de fondo a la idea propia del Evangelio, le hacen esta pregunta que para nosotros en esta época quizás es bastante obvia, pero en ese tiempo no lo es tanto. Y entonces le dice, ¿no? Y maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Nosotros esto ya lo conocemos, pero en ese momento el asunto también tenía detrás toda una especie de debate, ¿no? Porque existían una serie de normas, si no me equivoco, más de 600 y pico de normas, o 360, ¿no? No lo tengo presente en este momento. Pero en medio de todo eso, ¿no? Habían distintas leyes, y entonces y la ley del sábado, y entonces las formalidades del culto. Y tenían una serie de normativas, y que más de una vez era ocasión como de discusión y tirijala entre los fariseos y los saduceos. Y entonces comprendemos que la persona que hace esta pregunta no es en el fondo un tema banal en ese momento. Quizás lo hacen con mala intención, pero la pregunta es importante y es interesante, porque lo que trata de hacer es, da la oportunidad, da la ocasión de que el Señor nos lleva a lo más profundo, ¿no? ¿Y cuál es la realidad más profunda? Efectivamente, el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Pero también hay que caer en cuenta en que cuando nosotros hablamos de el amor a Dios y el amor al prójimo, tenemos que evitar pensar esto como una especie de sentimiento, como que el amor depende únicamente del sentir. Porque, de hecho, llega un momento en el cual el Señor lo que hace la referencia es el mandamiento más grande. Pero en otra ocasión, cuando un joven se le acerca, Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Lo primero que le dice es, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Pero yo ya todo eso lo hago desde pequeño. Y entonces ahí el Señor le eleva la vara. ¿No? Entonces, ahora, deja todo tú, ven y sígueme. Y ahí es cuando el chico se entristece. Pero la respuesta del Señor nos hace caer en cuenta en algo. De que cuando nosotros decimos esto de amar a Dios y amar al prójimo, tenemos que tener cuidado de entenderlo o confundirlo como una especie de resumen únicamente sentimental y poético. El amor a Dios pasa efectivamente porque Dios sea el centro. Porque Dios sea la prioridad. O sea, pasa por amar al Señor sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, ¿no? Con toda la vida, verdaderamente, de que no haya nada ni nadie que ocupa en el corazón el lugar de Dios. Y a partir de ese amor a Dios, comprendemos también entonces el amor a las demás personas, ¿no? Es decir, la ley del amor, pero nos damos cuenta de que el amor que nos presenta el Evangelio es el Señor dando su vida en la cruz. Porque si esto no lo tenemos claro, nos vamos a quedar con la idea de el amor a Dios y el amor al prójimo como algo únicamente afectivo, como algo únicamente casi sentimental, ¿no? Como que el amor consiste en únicamente palmaditas por la espalda y no es así. Es decir, el amor que nos presenta el Evangelio implica renuncio, implica sacrificio, implica dar la vida por el otro, implica verdaderamente que el Señor esté en el centro de todo y a partir de allí el servicio y el amor a los hermanos. El Señor, de hecho, le dice a los discípulos, aménselos unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué hizo el Señor por su iglesia? Dio la vida por ella. Entonces, esta ocasión, esta oportunidad, quizás, en este tirejala que se da entre los fariseos y los saduceos, ¿no? Que tratan de ver quién tiene la razón entre los dos, más bien se vuelve la ocasión, en la cual el Señor también nos hace un poco aterrizar. Nos corrige del tema de tantos formalismos en los cuales los fariseos tenían esa convicción de que cumplir con esto y con aquello era aquello que los hacía fieles, ¿no? En cambio, el Señor nos ayuda a aterrizar. Claro, el amor a Dios, el amor al prójimo, pero eso es algo muy aterrizado. Aterrizado que pasa a tal punto por la cruz, por el dar la vida, por el sacrificio, por la donación, por la entrega hacia nosotros y de nuestra parte, que el Señor sea el centro de todo y nuestra vida, una entrega de servicio a los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.